...en cuanto a la rehabilitación del Palacio Consistorial, o sea, del Ayuntamiento de Linares. Hay ahí por ahí unas declaraciones que después estaré encantada si ustedes me corrigen, si yo no me entero lo suficientemente bien, que Izquierda Unida dice que el Partido Popular no ha reivindicado, no ha luchado por la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares. Y yo quiero decir que categóricamente es incierto, porque en el Parlamento de Andalucía, concretamente esta diputada, ya ha registrado dos preguntas orales vinculadas a la rehabilitación del Ayuntamiento y estamos en trámite de una proposición no de ley que vamos a permitir, vamos a exigirle al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con la rehabilitación de este emblemático edificio y que se haga de forma, como se recogió a través de la Consejería de Vivienda, en el primer convenio, valorando esta rehabilitación en torno a los 10, 12 millones de euros, que es verdad que se puede estudiar, pero que en cualquier caso nunca será pasar de 12 a 1. Yo creo que a veces en las decisiones intermedias está el equilibrio. Y que también voy a decir algo, mientras que no se rehabilite el Ayuntamiento de Linares, los linarenses no tenemos casa. Estamos ahí reubicados, alquilados, pero es importantísimo para esta ciudad que vuelva a recuperar el esplendor que tuvo cuando su ayuntamiento estaba ubicado en un edificio precioso, la mejor plaza que tiene Linares y donde estábamos llamados a participar democráticamente en el pleno, en el pleno de la Casa Consistorial de Todos. Mañana, en Comisión de Cultura, entra a debate una proposición no de ley vinculada a la rehabilitación de la Iglesia de Santa María. Ya se llevó en la legislatura pasada, el ordenamiento del Parlamento de Andalucía solo nos permite a los diputados registrar una iniciativa, solo una iniciativa por legislatura, que trate el mismo tema, por lo que hace ocho años ya llevé al Parlamento una proposición no de ley que solicitaba la rehabilitación de Santa María, se votó en contra y en la opción que me reconoce legalmente la ley, pues en esta legislatura la he vuelto a presentar. La rehabilitación del Ayuntamiento, otra competencia, curiosamente, de la consejera de los escraches. Una consejera que parece que está haciendo un escrache a Linares. Parece que está reivindicando a su partido que el Linares no se invierta. Y yo lo que me pregunto y lo que reto públicamente es a que el coordinador provincial de Izquierda Unida, el señor Segura, nos diga qué va a hacer. Porque supongo que levantará la voz contra los dirigentes comunistas de la Junta de Andalucía, contra sus compañeros que están dando la espalda a la ciudad de Linares. ¿Dónde está el señor Segura? ¿Dónde están los socialistas y los comunistas manifestándose contra sus compañeros de Sevilla, que son los que están poniendo esa puntilla y los que están provocando definitivamente la muerte de la ciudad de Linares? Yo creo que es hora, y yo creo que Linares lo ha demostrado en muchas ocasiones, de levantar la voz. De levantar la voz y decir que ya está bien. Ya está bien de no cumplir con lo que se promete, y las promesas están para cumplirlas, y ya está bien de seguir paralizando, de seguir guardando en los cajones los proyectos que son fundamentales para el futuro de la ciudad de Linares. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Lo vamos a hacer a través de esta proposición no de ley, pidiendo el plan de reindustrialización para la provincia de Jaén y, muy específicamente, para el eje de la nacional cuarta y para la ciudad de Linares. Y lo vamos a seguir haciendo, llevando iniciativas para defender a los trabajadores de Santana. Hay quien hace bandera de los trabajadores de Santana y de la defensa de los trabajadores de Santana. Pero yo creo que, cuando todo esto termine, los trabajadores de Santana podrán salir y decir que el Partido Popular siempre estuvo con ellos. Porque siempre hemos estado de su lado. Y siempre hemos intentado que quienes les prometieron en su día una serie de cuestiones, hoy las cumplan. Sin embargo, esos que prometieron y que un día les pidieron el voto, hoy les dan la espalda. De esa forma pagan la lealtad de unos trabajadores y de esa forma pagan a la ciudad de Linares y de esa forma están condenando el futuro de la ciudad de Linares. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pidiendo esas infraestructuras que no son unas infraestructuras nuevas que reclame la ciudad de Linares. Son promesas. Es que cuando estamos hablando de la rehabilitación del edificio del ayuntamiento estamos hablando de que hay un convenio firmado donde la consejería se comprometía a una inversión. Además, con dinero europeo, con dinero de los fondos FEDE. ¿Dónde está ahora ese dinero? Ahora no nos extraña, porque en estos días vemos al señor Griñón y al señor Valdera diciendo que Europa no sirve para nada. Europa no sirve para nada. Pero bien que han manejado los miles de millones que han recibido de los fondos europeos. Curiosamente, fondos europeos que comprometían, como es en ese convenio para rehabilitar el edificio del ayuntamiento y fondos europeos que nos dirán ahora dónde están.